Bienvenidos al sorteo número 6207 de Cafeterito Noche. Para hoy sábado 2 de julio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compré tu raspa y listo en todo el eje cafetero. Les pones a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premio. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 1-4-1-9. Verificamos el resultado. 14-19. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y animamos un saludo a nuestros apostadores en Armenia. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.